Bueno gente, antes de empezar el video, quiero agradecer que ya somos más de 350 suscriptores Y pues nada, como pueden ver aquí las visitas, a lo mejor son poquitas, pero para mi vienen siendo muchas ya que nunca había tenido esas visitas Ni mucho menos, likes, buenos likes, acá como pueden ver tengo 41, uno que otro dislike que tengo ahí Como pueden ver este video es el que más tiene visitas, todos los videos que tengo, después les sigue otro que de 1600, este de acá creo Y así, acá están 900, quiero agradecer el apoyo que les están dando al canal, y nada, era todo Dropeo No, dropeo No, 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 no No, 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 no Wey Arche, 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 estoy grabando porque estos vatos Fuerza, fuerza Furi Buenísima Cuidado Aplántasen acá Aplántasen acá No, ya estamos acá No, ya me morí Pendejos Ey, P-Block ¿Dónde está? LOL, dropeó en el aire Más de la ls Pues viene esa, ma Con la recta Vamos a morir así Ey, ese también Se hizo P-Block Lo tiré Me hice dos skins, weón No sale, no sale Lo hicieron, me morí Es bueno, lo bloqueen, lo bloqueen No tiene P-Block Lo tiró, lo tiró Lo cogieron o no? DRIAN SHONA SHONA ¿Te parlo de un tico? 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 Lo agarro yo, lo agarro yo Jorge Jorge Cuidado Jorge, me estaba pegando a mí No, 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 no te vi el nombre, va Es mentira, weón Te queremos, no Está volviendo, está volviendo Está volviendo Ey, está en el trado Está en el trado No, 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 no Sí, salida, salida Ya salimos del trado Oye, eh, quítense para que le metan un nuevo ricky Ahí está ¿Ya te lo vendió? Sí Perdón Ahí le meto el otro Cámate, cámate, que no me dejes No Dale Dale, perro Verga, Arthur Uy, tenía chingos de manzanas Bien rayitos, no más ahí, wey Tenía 27 manzanas Sí Otra Un tipo arriba Tiene buena gente atrás Atrás, atrás Tiene más gente Está caro Pero ponte, sacan ponte de nuevo Sí, sí, sí ¡Estaquense todos! Me cambié, me cambié Me cambié, me cambié ¡Estaquense! 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 ¡Ey! Ahora sí, todos estaquense Nadie saquen, nadie saquen ¡Estaquense! ¡Todo! Yo saco, yo saco, yo saco Dale, yo stacke, yo me saqueo No, 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 no Sigámoslo, sigámoslo, sigámoslo Seguro para el sur Bueno, murió uno, murió uno Si traen arco, taguenlo Con el arco Para que no se quiten la arma Break wall in, break wall in Puta madre ¿Estamos con el pico? Si Salto Salto, salto, hermano, salto No, para que estoy bloqueando Lo vas a atunciar ¿Dónde va? No salten ustedes, no salten ustedes Pero no se tienen todos, man, se va a ganar el Bueno Acá viene, bien, bien Acá viene a top Voy a operar a subar, voy a operar a subar Dale, focus diesel No, ah bueno, debuffé algo ahí Déjalo, Yona, Yona ¿Cómo le dejamos la bomba? ¿Pitere, espitere? ¿Pitere, espitere? ¿Pitere, espitere? ¿Qué? ¿Cómo se potea el que asco se potea? Ahí está bien, esto no es cerrado de kit Lo piquieron, sí Al... Al Yaku Al Yaku Al Yaku Yami D вроде quewide Bricnall Al Yaku Gracias a probar Classic Pal absoluto Otro Fmm ¿Cómo se sicka el tiempo? U empezan a ser U empezan a oj ¿Cualpo? Pero rápido No 않아요 ¿Por qué ¡Sueve! ¡Eh! ¡Vienen muchos de este lado! ¡Vienen muchos! ¡Aaah! ¡Por el norte! ¡Por el norte! ¡Por el norte! ¡Pendejo retrozao, mi hijo! ¡Mate! ¡Ah! ¡Quiero que te quede! ¡Pero yo! ¡Quiero que te quede! 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 Me puso un tipo a lo mejor son de los que vinieron a noquear que me iban a llegar dijo Fricot ¡Quiero que te quede! ¡Quiero que te quede! ¡No quede! ¡No quede! ¡No quede! ¡Chicen! ¡No quede! ¡Ahí te quede! ¡No quede! ¡No quede! ¡No quede! ¡No quede! ¡Por eso! ¡No quede! ¡No quede! ¡No quede! ¡No quede!